Sí, son cursos de actualización. La verdad es que es una semana que estamos llevando varios temas con ellos, lo que es derechos humanos, seguridad jurídica, pero es un curso de actualización que ellos tienen y estamos de alguna manera ayudando con ellos. ¿Cuál es la finalidad? Tengo entendido que ellos, además de la capacitación en materia de derechos humanos, también llevan algunas otras áreas como es pláticas con la Policía Federal, con los soldados para la cuestión de defensa personal, también llevan una práctica con personal de la Academia respecto del reglamento de tránsito. Es actualización, según me explicaron, y además de eso es también una evaluación, una evaluación que están haciendo ellos para efecto de determinar los que ya están en servicio, que sea una actualización y los que no, determinar si están aptos para integrarse ya propiamente como tránsitos.